Oiga, me siento mal, estoy borracha, el mundo me da vueltas, me siento mal, que me cago, eso es lo que le voy a hacer creer a mi pareja, que estoy borracha, que la reunión en la que estaba me mandaron fue borrachita, y vamos a ver como reacciona, en la casa ya tenemos cómplices. No hay amor, y destino sano, a ver, a ver, ¿qué pasó? Oiga, como era un tonto, no hay que cerrar, que niña, ya, 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 no tome más, 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 ¿qué le pasa?, ¿a usted quién es?, ¿qué es lo que está pasando aquí?, a ver, para que usted me llegue borracha, no era que estaba en una reunión, No, ¿qué le da miedo a su marido?, es porque no tiene razón que le daría los índices. No le da pena que venga borrachita, porque no tiene dos hijos, ya, pues yo soy su marido, ¡amás que él está, como aquello quiere que esté tu marido?, ¿por qué no gana lo que usted tiene?, ¿eh?, No, lo hizo usted muy de genera, ¿en serio?, Uh, lo hizo usted muy de genera, me tomé son sus dos veces Y meέλgo a tomar siete más, es que me tarde voy a dar un malo, ¿Cuál cantinero? Respeta, respete, respete. Vale, cinco. Respeta también. Dame a mi marido. No me ve que aquí estoy, Luisa. No, papi, papi, llame a mi marido. Luisa, no ve que aquí estoy yo. No, chichito. ¿Cómo que? Déjense, grosera, Luisa, que yo en ningún momento la callo. Ahí viene, ahí viene un avión. ¿Escucha? ¿Está loca o qué? ¿Le están pisando los cabros o qué? Venga, escuchen él. Pues yo soy su marido. ¿Qué habla? Mi marido es lindo. Aunque usted está papacito, muchacho. Tú es muy degenerada, ¿en serio? Yo me tomé dos. Claro, dos. Dos mi marido no sabe. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Mi marido no sabe. Tú es muy general. ¿Usted no piensa en sus hijos o qué? Yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos. Luisa es degenerada. ¿No tiene eso? ¿Que yo tengo hijos? Luis, Luisa. Yo no acuerdo. Un día de estos me voy a llevar los niños y no nos va a volver a ver. Ay, mamá. Ya le dije. Yo no tengo hijos. Ya va a estar con él. Pues yo soy su marido. ¿De qué me demoró? El Luisa que yo soy su marido. Entiéndalo. Los pacientes no son los míos. Yo no me acuerdo. Tráiganme una botella. Luisa. No me toque, no me toque, no me toque, que usted no me maría. Era loquera, Luisa. No me toque, que le digo a mi marido. Vamos a acostarnos. Le digo a mi marido. Vamos a acostarnos, Luisa Fernanda. Chisto. Vamos, que los niños ya están durmiendo. Chisto. A mí no me callen, a mi favor. No, respétame, que yo sé en ningún momento la concha casi dentro. Ay, yo sé que me duele la cabeza. Ay, pues yo no tengo la culpa. Yo la mandé a tomar. Ay, usted. Usted supuestamente estaba en una reunión, Luisa Fernanda. No. Yo soy su marido. Ay, es mentira. Yo no tengo marido. Ah, ¿no? Yo soy un pajarito que vuela. Uy, Luisa, usted es muy degenerada. Y eso dice la gente. Uy, Luisa, usted es muy degenerada, en serio. ¿Yo? ¿Sí? No. No, yo. Uy, Luisa, usted es muy degenerada, en serio. ¿Y usted quién es? Pues yo soy su marido. ¿Yo no tengo marido? Yo me imagino cómo era cuando está tomada Neva. Dándole picos, por ella todo el poco de manje. ¿Yo? Degenerada. Ay, que yo me acuerde. Vamos a acostarnos. Vamos a acostarnos. ¿Y por qué va a llorar? No me toques. Estás del hecho. Entonces, ahorita está siendo la víctima. Es cínica, Luisa. Párense, párense. A ver. Párense, párense. Párense. Vamos, vamos, vamos. Era mi mamá. Era mi papá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. por favor ya maduren risa vamos vamos y ya le preparo un caldo vamos y ya le preparo un caldo vamos y se acuesta bonito un caldo para ponerla vamos vamos y le pongo pijama vamos te hay que ríe que esta loca o que obviamente yo no venía a borracha caíste